Y hablando de eso, bienvenido al Gacebo. Bienvenido al Gacebo, episodio 61. ¿Cómo te sientes, Criki? Me siento cabrón. Qué bueno. Digo, me siento súper bien. Porque se quejaron de la forma que hablo. Te sientes súper bien. Hoy estamos con Carlito, Carlos Emanuel. Buenísimo. Bienvenido. Amigo de la familia, de mi novia. Es familia, por eso sí. No tiene anillo, pero es familia. Mira, primero que nada, antes de empezar con todo. Aquí, el episodio que salió la semana pasada es de Café Puya. De unos amigos de nosotros. A Carlos lo conocen como un cafetero heavy duty. Cafetero badboninero. Así que le di la prueba del Café Puya. Esto es una promo gratis. Una promo gratis. No me están pagando un carajo. Cuéntame, ¿te gustó el café? Approved. Approved. Sí que sí. Está súper rico. Si lo dice Carlito, es que está bueno. Déjame darle yo un cipicito también. ¿Cuántos cafés tú llevas, cabrón? Está como aceleradito. Te lo juro, me di un cipi ahora y como que me... Estaba como amotetagú. Estaba como amotetagú. Y como que era puñeta. Vamos a darle. Yo normalmente me tardo en beber mi café cuando es negro y en verdad ya estoy acabando. Está bueno. Está juguito. Ok. Vamos al mambo. Vamos. Para los que no conocen a Carlito, Carlito es un tiktokero extremadamente famoso. Ok. Se ha ido viral muchas veces. Y le... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Parle. Parle ese. Ya se escucha bien humilde. No, no, no. Está bien, está bien. No, no. Pero está cabrón porque... O sea, estoy hablando aquí del lado fanático que te conoce. Ajá. Uno siempre ve las cosas virales. Y normalmente... Pues... Es alguien que tú no conoces. Y de momento yo estoy en Twitter. Que yo tengo como... Yo sigo como a 10 personas en Twitter. O sea, no tengo mucho espacio para... Como que para ver cosas. Y yo digo, coño, ese es Carlito. Y se lo envío a Frances. Y Frances me dice, ah, sí, está viral. Y yo, de verdad. Y de momento, cabrón, entro a Instagram. Todo el mundo poniendo a Carlito. Y creo que esa tarde o el día después... Cierto ser humano te dio retweet. Venido. Venido Martín Ocasio. Cuéntame, cuéntame cómo se sintió... Esa. Tengo un día completo. Cuéntala, cuéntala. Si hay tiempo. Era un día. No me acuerdo el día. Pero estaba levantándome. Y la rutina mañanera. Voy para el baño. Y ahí es donde chequeé mi celular. Porque ya estaba estudiando. Ya estaba... No podía usar mucho el celular. Y me acuerdo que literalmente me metí a los dientes. Porque a veces yo no leo todos los mensajes. Porque son... Esto se va a sonar bien huele bicho a mi parte. Pero son un montón de mensajes. O yo uso mi tiempo para leer algunos. Gracias a Dios leí esto que me decía... Benito te retitió. Y yo, ¿qué? Eso es cuando me meto a Twitter. Lo primero que yo veo es mi cara en el hermoso profile. Leer. Y yo literalmente dejé de hacer lo que estaba haciendo en el baño. O sea, para los que es el número dos. Y las lagrimas se me salieron. Cabrón, como que... Y es estúpido decirlo, pero las lagrimas se me salieron. Porque es como que... Todo el mundo me vio. Y no solo todo el mundo me vio. Benito me vio. Benito te vio. Me puede poner cara. Eso es grande. Eso es grande. O sea, yo sé que aquí... A mí me acusan de que soy un mamón de Bad Bunny. Yo también. Pero... Pero... Realmente, Bad Bunny se merece que seamos mamones de él. Honestamente sí. Honestamente sí. Y... Porque... Pues a mí me conocen como el que hace videos de Bad Bunny. Pero... Yo no quiero que me conozcan como eso. Pero a la misma vez estoy fine que me conozcan como eso. Porque es como que él se lo merece. Como que todo lo que él ha hecho ha sido tan... Wild y epic para nosotros en el 2020 específicamente que... Cómo no se va a ir viral. Cómo no... Gracias. Yo estoy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de hacer muchos videos de Benito. Porque son tan relatable lo que yo uso de los videos de Benito. Porque no son canciones como que específicamente. Son cosas que él dice en sus entrevistas. Y yo las pudo usar por un montón de otras cosas. Como que... Él no falla. Sinceramente él no falla. Literal. Literal. Mira... ¿Cuál fue el primer video que tú te acuerdas que te fuiste viral? Viral, viral. Viral, viral. Yo creo que no... Perdona, perdona. Ajá. Le voy a reemplazar la pregunta, Dan. Ajá. Porque a lo mejor no viral. Pero como que tú dijiste... Coño, como que aquí a lo mejor yo tengo un nicho o algo. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Son dos distintas preguntas. Por eso, por eso. Perdona, perdona, perdona. So, el primer video que yo hice, que yo dije... Coño, como que esto puede ser algo. It could be a thing. Fue cuando yo estaba haciendo un react challenge de know or don't know de canciones de reggaetón. Ok. Old school. Ok. Old school. Y cogió hype bien rápido. Y pues... Porque por eso... Para mí viral es... Otra huelebichería más mala mía. Más de un millón de views. Ok. Eso es como que para mí... Sí, que yo nunca sé la definición de viral. Yo solamente... Dicen que es viral cuando todo el mundo lo ve. Ok. Pero eso es una buena definición, por ponerlo así. Es bueno aclararlo porque viral puede ser cien mil views dependiendo de la persona. Pero como ya yo pues tengo una audiencia, para mí viral es como un millón de views o más. Ok. Pues ese video cogió doscientos mil. Y yo dije al principio, eso para mí eran tres millones al principio. Yo me quedé como que anda, pal. Doscientos mil personas vieron este video y les gustó. Y era yo literalmente con una taza de café perreando. Más nada. Ajá. Y todas me las sabía, obviamente. Está quiebre, viste. Está súper chévere. Una bendición, ¿verdad? Y pues obviamente son canciones que todo el mundo se sabe porque fuimos criadas escuchándolas. Y fue súper, fue súper epic. Y desde ahí como que seguí haciendo más videos. Y te la tengo que dar también porque en ese video ya he visto muchos tiktokeros que hacen ese tipo de, son un tren de asumo, no sé cómo lo dicen, ese tipo de videos. Que si conoces estas canciones, dices sí o no. Y te ponen canciones que, obviamente, todo el mundo ha escuchado. Y mucha gente dice no. Y es como que papi, tú estás haciéndolo por los views. Sí, tú estás forzando, estás forzando. Loco, te ponen por ejemplo una Lady Gaga. Ra, ra, ma, ma, ma. Cabrón, aunque no te guste, tú escuchaste esa canción. Esa era para romance, bro, bro. Perdí. Este cabrón me habla como si supiera todo, puñeta. La seguridad. Poker face. Pero yo se lo creo, ¿me entiendes? Yo digo que sí. Confínate. Eso lo aprendió en... No sé, dime tú. Ah, no sé. Pensé que tú sabías también. No, porque al parecer no lo aprendí bien. Pues sí, exacto. Te la tengo que dar porque realmente, pues... Cabrón, son canciones que todos los que nos criamos en esa época escuchamos. Sí, sí. So... No, claro, cabrón. O sea, yo soy medio héroe. Yo soy medio héroe y te la estoy dando porque, cabrón, es que... Lo que he visto unas cosas que son como que, brother... Yo las he visto también y te entiendo completamente. Yo creo que por eso cojo mucha audiencia porque soy genuino cuando lo hago. Y como que mucha gente ve el video y se sienten identificados porque ellos... La misma reacción que yo tuve es la misma que ellos tendrían escuchando la canción. Cool. No, y tan genuino, Criki, que en un video... Yo es que vi hoy como 80 videos tuyos. Hay un video que realmente se me va de la mente cuál era la canción. Asumo que es una de Bad Bunny. Pero está perreando y obviamente se tira el... Hasta abajo. Ah, ¿te acuerdas de eso? El guayeteo, el guayeteo. Las manos es la... El más es que tú sabes que estás entregado. Safeful. Safeful. Mira, yo te quería decir, lo tengo por aquí anotado. Loco. Yo entré a tu profile. Ajá. ¿Verdad? Y entré para tomar anotaciones, ¿verdad? Para estar ready. Para estar ready. Loco, yo, sin mentirte, yo me reí. Yo perreé. Yo grité como que, diablo, esa canción, como que yo me la estaba viviendo. Yo lloré y todo, cabrón, con tus videos. No estoy jodiendo. No estoy diciéndolo porque está en un episodio, loco. Yo lloré con videos. La combinación de la música con el mensaje de algunos videos, cabrón. O sea, yo le dije a Criki, cabrón. Yo había visto, sinceramente, como 20 videos tuyos. Ajá, ajá. Pero me fui profundo y digo, cabrón, yo entiendo por qué te está yendo viral. Y es lo que tú dijiste, cabrón. Tú estás siendo tú, brother. I'm blushing, I'm blushing. Sí, sí. Y realmente es tan difícil porque nosotros que hacemos podcast y hacemos videos cuando uno tiene una cámara al frente, se hace tan difícil como que soltar el... Ese primer golpe en el dedo. Sí, sí, sí. Cabrón, en verdad yo te voy a ir con un cafecito acá, perreando. No he entrado a los comments, pero yo asumo que esos comments tienen que estar candentes. Ahí está todo un poco. Caliente, caliente. Sí, sí, sí. Y está en verdad que sí. Porque pues lo que yo estoy haciendo, pues, alguien diría que es sensual. Como que un poco, ¿entiendes? Sí, sí, hay muchos comentarios. Muchos DMs también, como que, sí. Mira, y empezaste la cuarentena, ¿verdad? Empecé en mayo. Todavía no recuerdo el día, mayo 5. Que sí. ¿Y qué te... Por hacerlo? Literalmente estaba estudiando y me cogí un break y esos eran mis breaks. Como que cuando estabas en cuarentena no tenías nada que hacer. El celular era tú resuelves y me metí a TikTok a scroll. Yo era de esos que scrolleaban y ya. Y hubo un video que vi de una muchacha que también es tiktoker famosa y estaba bailando merengue, salsa, perreo, de todo, latino. Y yo dije, yo puedo hacer eso también porque, pues, mucha gente no sabe, pero yo bailo también. So yo dije, yo puedo hacer esto y como que vamos a ver. Obviamente sin esperanza de que me fuese viral ni nada, ni hype, porque es como que es bien difícil y es por suerte, honestamente, al principio. Hice el video y cogió hype. No se fue viral, pero cogió hype. Y yo dije, ah, pues, coño, como que yo puedo seguir haciendo esto. Y desde ahí, literalmente, como que seguí haciendo. Y tú ves desde el principio la trayectoria, como que, como ha cambiado mi contenido. Pero se mantiene todavía con el ideal de música y Puerto Rico. Sí, full. Musical, 100%. Sí, sí, sí. Tú empezaste básicamente para distraerte. Para distraerme. Para soltarla. ¿Por qué carajo? No podíamos salir de las casas. No tenía nada que hacer. Dentro de tus cuatro paredes no volverte loco. Nunca fue planificado hacer tiktoker. Te lo juro. Nunca. Nunca fue planificado. Qué cool. Es que, o sea, pensar que eso le va a pasar a uno es fuera desde, como que out of the box. Cuando uno no hace nada, o sea, como que no está acostumbrado a hacer esas cosas. Pero tienes un video que lo encontré bien curioso porque pensaría que quizás podría tener el efecto contrario. Pusiste un video que, no tenemos que hablarlo si no quieres, pusiste un video que pusiste, gracias a ustedes, como que me ha ido con mi estrés, con mi ansiedad, con esos malos ratos. Que pensaría que cuando uno, con tanta gente envidiosa y tanta gente que pone comments por poner, como que podría joderte aún más. Literal. ¿Cómo exactamente te ha ayudado? ¿La gente está como que apoyándote en los comments y eso? Bueno, porque cuarentena, no sé si a ustedes les jodió, pero a mí me jodió mentalmente. Y fue mucho y como que a la misma vez fue un escape. Yo literalmente irme a TikTok era un escape del estrés que yo tenía allá afuera de TikTok, de los apps, del celular. Y muchas veces, mucha gente no lo sabe, pero yo me metí a TikTok para literalmente ver los comentarios y hacerme sentirme mejor como persona. Porque yo me sentía en esos momentos como mierda. Y no estoy diciendo que estaba actuando en los videos, pero muchos videos yo los hacía genuinamente. Pero después volvía a la realidad y era como que, fuck, tengo que estudiar, no me siento bien, estoy incómodo. Y yo leía esos comentarios y, coño, como que algo en mí como que me mantenía motivado. Y se escucha bien clichoso y bien como que corny, pero es la realidad. Y por eso hubo un video, y yo sé que el video tú hablas, que yo estaba agradeciéndole a ellos porque muchos de ellos ven mis videos y dicen como que, ah, gracias. Porque literalmente tú me ayudaste, vámonos un poquito personal, como que hubo una nena que literalmente estaba homeless y estaba por quitarse la vida, cabrón. Y mis videos la ayudaron a ella a seguir hacia adelante porque ella veía que yo era un estudiante de medicina y yo estaba haciendo videos como quiera. Con todo y el pressure que yo tenía encima. Cuando ella me dijo eso, lo primero que a mí se me salieron fueron las lágrimas. No, me imagino. Y decir que ella consiguió casa y que ella me tiene que agradecer porque yo fui parte de ese mental state de ella cambiar. Eso mismo es lo que hacen ellos cuando ellos me escriben a mí porque yo estaba literalmente rock bottom. Como que, por eso me pongo un poco con taco porque todavía es algo que estoy como que llegando a sentirme súper cabrón. Y algo que tú empiezas de una manera genuina, orgánica, que se torne en algo tan positivo, algo que me atrevería a apostar, que no te pasaba por la cabeza, al tú tener ese impacto en otra persona. Never, definitely. En verdad, como quiera, está cabrón. Está cabrón. Es powerful. Exacto. Esa es la meta, papi, hacer sentir bien a los demás. Pero sin la intención de hacerlo lo hice, ¿me entiendes? Porque nunca fue algo como que esa es mi meta. Pero ver que lo están haciendo, eso es lo que me motiva a mí seguir haciendo videos. Como que soy un corny, pero en realidad. Es corny, pero... Pero, mira, realmente, yo estaba hablando de esto con Enrique los otros días, con Rico. Loco, las cosas que dicen los artistas, que tú dices, ah, este tipo está contestando porque el, ¿cómo se dice? El que lo guía. El manejador le dice como que, ah, sí, este... Cuando tú estás haciendo tus cosas, tú sabes quiénes son los tuyos, como que disfrutas del proceso. Son cosas que se escuchan súper corny porque todo el mundo lo dice, cabrón. Pero realmente es bien fácil tú frustrarte en el proceso, ¿sabes? Y yo esta cuarentena, cabrón, a mí esta cuarentena me puso como que un poquito más... Porque de momento te entra todo de cantazo, tú sabes. Y es como que, cabrón, necesito que Bad Bunny me vea y como que tener seguidores, tú sabes. So, esas cosas corny como que son reales, bro. O sea, todo el mundo las vive. Hay aquí, hay aquí. Todo el mundo las vive. Pero mira, me fui, me fui bien... No, no, pero siento que vas a llorar aquí. Sí, no, 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 ya lloré lo que tenía que llorar hoy. Estoy preocupado porque no tengo apaño cerca. Qué sanganito el pana, ¿verdad? Vamos a hablar de un poquito más feliz. Hay un TikTok que a mí me encantó. Que era como que palabras en inglés difíciles de decir para un hispano. Ese fue el video favorito que se fue viral, que yo sentí que se fue viral, viral el primer año. ¿De verdad? Ese fue. El que tú dices que yo tengo una camisa amarilla, ¿verdad? Sí. Con línea. Exacto. Mi favorito. Cabrón, pues, yo lo estaba viendo, ¿sabes? Esa es que sale con tu prima, creo que... ¿No? Salgo solo. Sale solo, ok. Pues estoy confundiendo video. Ok, ok. El punto es que... Sé cuál tú dices, el de mi prima. Sí, sale en par de palabras. Ajá. Y, Criki, una palabra es... Eh... Ok. No pensé esto bien. Perfect, perfect. Porque en el TikTok, pues, se da la palabra y tú lo lees. ¿Tú quieres que yo la lea? Léela tú, por favor. Oh. Léela tú y después yo la digo. Ya se ha olvidado tú. Son estas tres de aquí. Son esas tres de ahí. Parabras difíciles de decir. Parón hispano. ¿Tú quieres que yo las diga primero o tú las dices después? Díelas tú y después yo las digo. Díelas tú primero y después yo las digo. Yo las digo, ok. Dale. Tú le vas a decir las primeras. Tú eres el juez. No, porque yo no quiero que él se copie de lo que yo voy a decir. Vale, ok, ok. Vale, vale. Ese era el truquito. ¿Quiere decir que tú hablas mejor inglés? Mira. Eh... Rural. Espérate. Tengo dos chances. Tengo dos chances. Tengo dos chances. Eh... Pero eso es un perro. Rural. Rural. Mejor, mejor. Rural. Mejor, mejor. Rural. Rural. En verdad no pensé esto bien porque ahora tengo risa y siento que no me va a salir. Dale, dale, dale. Dile, dile. Dame dos segundos para... Rural. Perfecto. Díazlo, cabrón. ¿Qué cojones? Mejor que yo, yo creo. Rural. Es que no sé. Yo he visto... Es por películas. Exacto. Se me hace a lo mejor un poco más fácil. Yo he visto muchas películas, cabrón. Dime la otra, dime la otra. Te voy a decir la otra. Esta sí que es difícil. Ok. Jewelry. Ah, todavía no sé decir. Jewelry. Jewelry. Perfecto. Jewelry. Jewelry. Cabrón, Criki, qué charro. Jewelry. No se puede jugar con Criki, lo dice todo bien. Yo lo digo distinto a ti. Jewelry. Yo digo como Jewelry. No, porque es que palabras como esas, yo trato de visualizar cómo la voy a pronunciar. Jewelry, pues el... Es como J-W-L. Jewelry. La E no la pronuncio muy fuerte. Criki, te puedo ir para el carajo, sinceramente. Dime la otra, dime la otra. Falta una. Turtle. 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 Lo dije. Turtle. 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 Estás como... Estoy improvisado, pero a mí no me ha salido todavía. A francés le sale bien cabrón. Baked on a buttery flaky crust. Dilo rápido. Baked on a buttery flaky crust. 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 No me sale. Baked. Es el video de los viejitos. Es el video de los viejitos, sí. Pero viste, como que me tengo que quedar mirando a alguien porque si no, no me sale. Baked on a buttery flaky crust. Yo lo llevo tratando meses y siempre digo butterly. Baked on a buttery flaky crust. Buttery, buttery, buttery. Bueno, el juego no sabe muy bien porque el pendejo este pues sabe mucho inglés. Perdón. Pero pensé que iba a ser, ¿verdad? Como que más difícil. Tú quedaste mal, tú quedaste mal. Porque yo vi ese TikTok. Sí, tú que me estás haciendo sentir mal por mi educación. Sí, cabrón. Pues sí, pues así va a ser en Puerto Rico, cabrón. Si eres muy inteligente, eres filosófico. Eres filosófico. Ok. Vamos para uno. Vamos para uno que puede ser controversial. Aquí tú estableces muy bien que puede cambiar tu opinión. Es un video que es my top 10 ranking de reggaetonero. Dice dos videos de ese. ¿Que sí? Sí, sí, sí. Pues mira, aquí tú pones número uno, Bad Bunny. Ajá. Creo que eso es indiscutible. Ok. Ese es el más updated, ese es el más updated, sí. Gracias por poner ese. Sí, sí, ese es el último. Número dos, Mike Towers. Ok. Yo estoy en contra ahí. Ok, ok. Pero es válido. Ok, ok. Porque yo soy un mamón de ladio. Uf. Yo el ladio lo subo al 2. ¿Te gusta el ladio también? Me gusta el ladio, pero te pongo a Jayco ahí primero. Jayco está número 3 aquí. Tú tienes Jayco ahora. Que si me gusta Jayco. Jayco lo tienes 3. Lo dejo ahí todavía. Ok. Rabo Alejandro 4. Ahí yo difiero. De verdad que tú. Del 1 al 10. Rabo es un caballito. O sea, pero ¿puedo hablar de Osuna o Anuel o eso no? Sí, te voy a decir los 10 y tú me dices. Exacto, exacto. Dale. Ok, ok. Vamos. Mira, número 5 Anuel. El número 6 Jail Balvin. Número 7 Sesh. Número 8 Lunai. Número 9 Ladio. Número 10 Ozuna. Ozuna puede estar 11. Para mí, para mí. Yo tengo una razón por la cual Ozuna, Anuel está a 5. Yo tengo una razón. ¿Cuál? Ok. Anuel es... La música de Anuel está para estar en segundo lugar. Pero él como persona fuera de música no me gusta. Eso lo tengo por eso en 5. Ok. Te la puedo... Te la puedo... So, si te doy mi razón, entiendes por qué está a 5. Sí, sí, sí. Pero yo lo pondría más o menos por ahí. Mira, siendo... Tratando de ser objetivo. Ajá. No, tratando de no cegarme. Te pongo primero a Bad Bunny. Ajá. Segundo, te voy a subir a Osuna. ¿Qué? No, no, pero este es tu gusto. A mi gusto. Sí, sí, sí. Yo en mi radio. Tú, tú, tú. Ah, pues fácil. Bad Bunny. Jacob. Ajá. El adio Mike Tower. El adio. Eh, wow. Y de ahí para abajo, en verdad, se pueden ir todos a free. A ti no te gustan algún. J Balvin me decepcionó. Bien brutal. Balvin no me encanta. No soy fan de Balvin. No soy fan de Sedge. Luna ahí me gusta. Lo puedo escuchar, pero no siento que... Las canciones, ¿dónde están? Es más, te voy a sacar a alguien en Underrated, que posiblemente ninguno de ustedes dos vaya a mencionar. J Willey. Bray. Bray, Tiago. Bray. Bray. Ok, Bray, Bray, Bray. Bray está rompiendo últimamente, fíjate. Es que, de nuevo, tú y yo lo veíamos cuando íbamos a las respuestas o... Ok, ok. Lo veo desde, literalmente, hasta ciertos puntos de sus comienzos o siento ese sentido de, como de... That's bias, mentira, mentira. Ah, un poquito, un poquito. Está bias. Ese sentido de, como de familiaridad, a lo mejor. De orgullo, yeah, yeah. Ajá. Como si fuera para mí, el cabrón no lo es, pero... Este es de los que dicen, ah, tú lo ves desde Lion King, loco, yo lo ves desde Snow White. SoundCloud. ¿Desde Baponi, SoundCloud? ¿Te escuchas a Baponi? Eh, sí. Sí. Desde que Baponi estaba pensando cantar, ya iba, pensaba que iba a ser tipo de un caballo. Cabrón, ok. ¿Tú has escuchado la canción Me Importa Un Carajo de Bad Bunny? No, yo no la he escuchado, honestamente. Pues no tenemos más nada que hablar. Ve, 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 probó mi punto, probó mi punto. Desde SoundCloud. Me encanta, me encanta. Qué clase de cabrón. Maldito paro. Tengo que escucharla, entonces. Que sí. Mira, yo... Pero no hay que no están ya en SoundCloud las canciones. Hay, hay alguna. Hay alguna. Me Importa Un Carajo, y hay un remix que se llama Que Le Dejo, que Bad Bunny para esa canción todavía no cantaba, bueno, Bad Bunny en sus principios no cantaba como cantaba, pero era literalmente una copia de Larry Over. Y tú no puedes escuchar en Dilley, así no nos vamos tan lejos. Tú puedes escuchar la voz de Dilley y de Bad Bunny. Eso es otra persona, otra persona, sí. Yo te pongo, yo te pongo como que la parte del de Que Le Dejo y te pongo Me Importa Un Carajo y hay gente que no lo va a reconocer. Hay mucha gente que no va a reconocer que hay. Ok, guau. Tú sabes que Bad Bunny es como, yo lo he dicho muchas veces, pero Bad Bunny es como un lebrón. Desde que entró, loco, no ha fallado. I agree, I agree. Hay gente que puede decir quizás dos canciones que han fallado. Que no han fallado porque, sinceramente, si los comparas con el resto del género, pues... Pero para su estándar, por ejemplo, a mí la de J-Lo, que es más por J-Lo que por él, pero... Personalmente a mí no me gustó tampoco. Pero, tú sabes. Pero... Pero su parte quedó bien. Su parte quedó bien, exacto. Exacto, entiendo lo que te dicen. Manuel, a mí no me encanta. ¿La de cuál? Ah, chiste, está dura. La de salsa de Víctor Manuel. Ah, a mí me gustó. Porque yo soy salcero. Está distinta. De nuevo, yo... Hay que digest it. Yo creo que en esa etapa, que también ahí creo que fue salida la de Will Smith, lo que estaba pendiente era, ok, tengo un boom, déjame aprovechar, expandir un poquito más. Right. Y entonces sigo haciendo lo mío. Y regreso, exacto. Pero, si tú te fijas, si tú te fijas, él ha hecho cosas que uno no se espera, cabrón. 100% seguro. Montar a Will Smith en una canción con Mark Anthony. Con Mark Anthony. Bien random. Bien random. O sea, yo vi eso y dije, este tipo, cabrón. Ya. Pero la canción pegó. Sí, ¿no? A mí me gustó la canción. No es mi favorita, pero pegó. Sí, sí. Correcto. Y aquí voy yo de Mamón. Yo pienso, a mí algo que yo respeto mucho de él es que él ha trabajado con artistas bien grandes, un Ricky Martin, Will Smith, J-Lo, esto y lo otro, pero también, por darte un ejemplo, cuando él estaba bien pegado, él, como quien dice, bajó y se montó en un tema con PJ. Exacto. Dándole también, PJ es tremendo artista. Lamentablemente no tiene la exposición que tiene Bad Bunny ni mucho otro artista, pero es tremendo artista. Tremendo. Y él le dio la oportunidad de coger un poco más de exposición. No, y yo creo que las muchachas que salen en sus canciones, quizás están pegaditas, pero no son personas, artistas que nosotros conocemos como que mainstream. Como la de él le está dando un bump bien cabrón. Nazi, Nessie. Nessie. Esa es, mira qué cabrón le ha quedado esa parte. Y yo creo que ella ha seguido haciendo cositas porque me parece que la he visto. La muchacha que la... Saba. Saba es que se... Sorry, papi. No, 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 más atrás. La muchacha que es bien bonita ella, blanquita, que se apitó la cabeza, rubia ella por uno de los videos. Cara, la de cara. La modelo. Esa, esa. Esa muchacha, yo no sabía quién carajo era, pero después de eso como que se ve que... Sí. Todo su marketing es bien estratégico, todo. Porque él, es como mismo yo, vamos, ¿verdad? Sorry por el paréntesis ahora, pero cuando las crocs, a mí me enviaron las crocs, finish line crocs y él, supuestamente, para yo promocionarlas, yo soy un nadie. Y él escogió, supuestamente, el equipo de él escogió a gente influencers que fuesen de Puerto Rico. Qué duro. Tú no eres nadie, caballito. Qué lindo, gracias. Tú no eres nadie, caballito, tienen las crocs. Eso es un perfecto ejemplo, pudo haber usado cualquier persona. Qué cabrón, no sabía eso. Y dos boricuas nada más, que yo conozco ahora mismo. Pero like y yo, como que lo único. Qué duro. Es que, en verdad, el equipo, Vapone está duro, pero el equipo que él tiene alrededor tiene... Sí, cabrón, pero es que... Y nosotros le hicimos una pequeña parodia a esto, pero yendo para atrás, lo de Playboy. Sí, lo de Playboy, sí. ¿Quién había salido en Playboy? Exacto. ¿Qué artista del género urbano? Vámonos hasta en inglés. Vamos a incluir el hip hop y el rap en más o menos el aconglomerado. Si mi memoria más no falla, yo no creo que yo haya visto ningún artista americano en Playboy. Y ahí entrámonos en un Drake, en un Jay-Z, en un Kanye que tienen un alcance y una exposición. Y quizás les llegó la propuesta y no sabieron cómo utilizarla. Y quizás dijeron que no. Pero no. Eso debe ser intimidante para... Por eso. Lo que pasa es que yo creo que Bad Bunny tiene una comodidad con él mismo que muy pocos artistas tienen. Eso le ayudó más, el Playboy cover. El sex appeal que él tuvo en esas fotos, en verdad, fue algo iconic. Y yo te voy a decir algo a ti ahora y te lo voy a decir bien, en serio. Dime. Tú no eres el único en este cuarto que se ha ido viral. ¿En serio? ¿Qué es eso viral? Ronca, ronca. Yo estoy roncando con un piquete, cabrón, porque yo me fui viral. ¿En serio? Sí, Playboy me puso en su story. ¿Quién, quién? Playboy. Sí, nosotros hicimos una parodia de Playboy. Ajá. Literalmente el video que él hizo. Y Adam me llama. Eso salió, qué sé yo, lunes. Adam me llama a Marte. Cabrón, vamos a hacer una parodia hoy imitándolo de Playboy. Tengo esto y esto y esto. Y yo, pues cabrón, pues vamos para allá. Yo estoy grabado. Vamos a ver qué sale. Ajá. Y literalmente lo hicimos, qué sé yo. Y de momento yo me levanto. Cabrón, el video de Adam está en Playboy. Qué brutal, loco. Me enteré por frases. Quedaban dos horas de story. Pero yo no doy palo de Playboy. Porque a mí no me gustaba el teta. Pues cabrón, pues mi novia me lo envió. Y yo, bicho, yo le dije, asegúrate que se hace la cuenta. Porque es que, ¿cómo carajo? Tú sabes. Pensaba que Bad Bunny lo vería antes que Playboy. Que Playboy, qué rando. Y cabrón, pues yo busqué Playboy y salía. Y pues guau, se sintió cabrón. Fueron como un día de fama superhijo de puta. Que yo se lo dije a mis papás. Y mis papás pensaron, papi, que yo era el próximo Bad Bunny. ¿Me entiendes? Yo creo que hasta mi abuela se enteró de salir en Playboy. Anda, papi. Orgullosa. Orgullosa, bien cabrón. Parte de lo que hicimos fue, porque, ¿verdad? Yo, cuando Adam me lo dice, eso mismo. Yo hablo, puñeta, quedan como dos horas o tres horas del story. Si yo me pongo a darle share, cuando se vaya el de Playboy, el story mío pierde... Pierde efecto, porque screenshot, para carajo, que aguante 24 horas más. Full, yo tengo el screenshot por ahí guardado todavía. Anda, papi. Mira, quería hablar... Un chistecito quizás de papá, pero no importa, lo tengo que hacer. Dale, Ricardo. Para después volver a hablar de mi querido Bad Bunny y de Carlito. Ajá. Estaba navegando, ¿verdad? Las redes. Y quería preguntarte sobre tu lanzamiento del perfume Náutica. Ay, vete, pal. Me están haciendo bullying aquí. Cabrón, que esa foto no parece un perfume. Estoy totalmente de acuerdo. Cabrón, tú le pones el pote del perfume. ¿Tú la viste, Cricky? Te la doy, te la doy, te la doy. Cabrón, se dije puta la foto. Y si ven los comentarios, son mismos los que están creyendo. ¿De verdad? Sí. No soy tan original. No soy tan original. Por eso me río, por eso me río. Yo la pongo en el video para que la vean. Esa foto está epic. En verdad me gustó un montón. Está súper hijeputa la foto. Sí. Gracias, gracias. Hasta la forma que tiene en el pie se dijo puta. Yo no sé cómo me salió, pero me salió. A mí me encantaría, loco, o sea, paréntesis, me encantaría comprarme una camisita así, mano. Sara. Sara. Es que... Lo que pasa es que tú tienes que entender que no hay Sara Plus todavía. Todavía no. Papi, Sara, yo le doy una lavada. ¿Tú sabes cuántas camisas de Sara? Yo tengo un closet. Y tengo esta camisa puesta, ¿me entiendes? Papi, Sara, yo le doy una lavada. Y si la sudo, ni se diga, brother. A mitad de noche ya los botones están así como mirando para el lado. Handwash, loco, handwash. Ay, es que me prendes a usar la... Mira, quería preguntarte que yo no entiendo al sol de hoy. Dime. Hay un artista que te parece los mejores o los peores fanáticos. Ya sabes lo que te voy a preguntar, ¿verdad? Tú tuviste como un encontronazo con los fans de Selena Gomez. Sabía que tú ibas a hablar de eso. Ay, qué parrento. Si no quiere hablarlo, lo pichó el parque. Yo lo hablo full, yo lo hablo full. A mí me encantaría seguir hablando de eso, pero no puedo. Porque eso fue un hate, loco. De tres días corridos straight. 72 horas corridas de gente pidiéndome que me mate. Amenazándome que me van a matar. Ah, de verdad, así es fuerte. Doxing, they wanted to dox me. Y todo porque dije que Selena Gomez estaba siendo oportunista. Y no ella, sino el marketing strategy de todo lo que ella quiere hacer ahora con su álbum y qué sé yo. Pero tú sabes que yo vi el video, loco, y yo no entendí. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Porque yo no sabía esto. Ubícame y escitúame. Vale, en cuentas resumidas, como que yo vi que ella sacó esta canción nueva. Todo el mundo sabe cuál es, ni la voy a decir. Y yo cuando vi eso, pues me subo un poquito a Caca porque cuando tú ves el historial de ella, ella es alguien que siempre estaba bien insegura de su latinidad. Pero se la damos porque ella es latina 100%. Pero al estar tan insegura y de momento ella querer sacar un álbum en español, tú dices como, ¿qué coño? ¿Qué pasó? Como que ella es tega. Ahora ella es ser artista y ella se, afortunadamente, tiene que exponer algunos aspectos que ella quizás no quisiera, pero para que la gente como yo no hable después de ella. Y entonces cuando yo vi eso, yo dije, está siendo oportunista porque ella ve que más bonita número uno en el mundo ahora mismo. La música latina está popping ahora mismo, bien brutal. ¿Por qué no montarme en el boss? Y más yo que soy latina. Eso lo entiendo totalmente. Pero tú quieres hacerlo porque realmente estás abrazando tu cultura bien cabrón o porque estás literalmente, monetariamente te puedes ayudar bien cabrón porque eres una súper estrella. Tú puedes mirarlo de ambos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es totalmente válido. Y es totalmente válido y yo no estoy criticándola a ella porque yo era uno que escuchaba las canciones todavía mal hacer. Pero cuando yo vi esa estrategia, yo dije, no estoy de acuerdo. Y yo puedo estar no de acuerdo porque al final del día no es un fact, es una opinión mía. Y mucha gente lo cogió demasiado a pecho porque mucha gente se identifica con ella al ser latina y no hablar español en Estados Unidos. Y por eso es que ella tiene el auge que tiene. Porque mucha gente lo que sintió es que yo estaba atacándolos a ellos también. Diciéndole a Selena que no era latina. ¿Y en qué momento yo dije eso de mis palabras? They were reading between the lines. Y el stand culture y el cancel culture vino a donde mí cuando yo tuve que cerrar los comentarios de TikTok. Porque estaban atacándome a mi persona. Yo dije, mira, gracias a Dios yo no lo cojo a pecho. O sea, yo voy a cerrar los comentarios porque yo no quiero más hate. Y cuando vieron eso, fueron a mi Instagram. Cuando vi que yo estaba bloqueándolos en Instagram, fueron a mi Twitter. Y en Twitter, stand culture en Twitter, cabrón. Eso es a lo que yo te decía, que nunca estés. Porque literalmente las notificaciones es constante, constante. Y fue horrible. Yo no sabía que había sido tan... Sí, no, no. Pero que no sabía... Porque yo había visto un cojón de stories. Entonces, pues, yo no había visto el video. Pues, yo vi el video, loco, y... No dice nada. Loco, es como si hoy... O sea, y yo le he dicho, yo no estoy de acuerdo con el cancel culture muchas veces. Hay veces, cabrón, pues, que te mereces que te cancelen y te hagas por el carajo. Pero, loco, yo vi el video, o los videos, que creo que es más de uno. Yo hice uno en TikTok. Y después hablé en Instagram de eso. Cabrón, tú te quedas bruto. Es como si yo digo que a mí no me gusta el pepinillo, loco. Exacto. Y digo que no me gusta el pepinillo, loco, porque... Que es muy slimy. Literal. Yo creo que esto es todo... Es así de... Es así de bruto. A mí me chocó porque si yo no llego a ser alguien que está mentalmente estable... Cabrón, esto mata a alguien. Bien, cabrón. Tres días corridos. Bien, cabrón. Yo me levantaba para bloquear y me acostaba para bloquear a la gente todo el día. Y yo dije, Telemundo me escribí y todo para yo querer... Para hacer... ¿Verdad? A ese nivel. Y... Sí, a ese nivel. Y muchas... Porque se enteró todo el mundo. Como que cuando yo vi que los haters estaban coming for me, yo los posteé así con nombre y todo en mi story para que la gente viera y para que ellos mismos se abochinaran lo que me estaban escribiendo. Y yo dije, mira, yo no voy a seguir feeding on this. Y yo voy a pagar la macha, la mecha, como se diga. Y... Eso es lo que hice. Y no utilice las oportunidades que me dio Telemundo porque siento que eso iba a... Ah, sí, es un nivel. Claro. Y a cualquier instancia yo tengo mi plataforma allá que yo lo puedo utilizar y contar mi historia después como que... Claro. Para que les enseñara también. En verdad está cabrón. Es lo que tú dices. Como que gracias a Dios tú tienes esa... Esa mentalidad fuerte o lo que sea. Pero la realidad es que, de nuevo, volviendo al cancel culture, estamos viviendo en una época de mucha changuería. Demasiada. Como Adán muy bien dice, hay muchas cosas que es justa y necesaria que las cancelen y es justa y necesaria que eso salga a luz pública y que las personas se... They're held accountable. Exacto. Que los hagan ser responsables por sus acciones. Exacto. Pero lo que tú estás diciendo es tu opinión. Es mi opinión. O sea, literalmente... Para eso es tu fucking plataforma. Para que tú digas lo que te sale del forro. Y no le está faltando el respeto a nadie tampoco en eso, ¿sabes? En verdad no entiendo... Sí, no. Es algo que tú y yo... Yo creo que hemos hablado y hemos hablado en episodios anteriores. Que está cabrón que uno tiene que... En una plataforma como esta, por más grande o por más pequeña, uno tiene que stretch the line. Uno tiene que tener un miedo cabrón de lo que dice, lo que no dice. Y hay un montón de cosas que no me atrevo a expresarme porque tengo miedo de cómo lo van a interpretar. A lo mejor mi intención es la más pura. Sí. Pero lo interpretan de la peor manera posible. Exacto. Ahí fue un lesson learned para mí porque yo soy alguien que Francis te puede decir bien expresivo. Y más que tengo mi plataforma, ahí fue cuando me di cuenta que mi plataforma se escucha. O sea, como que la gente la escucha y la toma bien personal. Claro. Y ahí aprendí. Pero yo les pregunto a ustedes. Porque esto es algo que a mí me sorprende. Ustedes son alguien sin contar Trump y sin contar, por decir temas así extremos, violadores, pendejas, que obviamente tú te le puedes cagar en la madre sí o sí. Pero ustedes ven posts normales, cabrón. Quizás tú no estás de acuerdo o quizás sí. Y tú le das un like o le comentas una barbaridad así. Y digo barbaridad, cabrón, que no es una palabra como que fuerte. O sea, como que mala. Que yo siempre digo que una huelebichería. Pues una barbaridad, cabrón. O sea, porque yo veo gente que comenta cosas negativas. Un cojón de post y cosas. Y todo lo que tiene negativo. Yo paso los post y cabrón, si no me gusta, lo sigo. No tiene que ver conmigo. O sea, yo no entiendo esa... Es que yo creo que el Cancer Culture, parte de las cosas que ha permitido es que la gente... Ok, ahora todo el mundo tiene una voz. Todo el mundo tiene una plataforma, directo o indirectamente. Ya sea como tú, que tienes literalmente tu plataforma en TikTok. O por algo tan sencillo como un Facebook. Que tú escribas un comentario, hayan tres o cuatro personas de acuerdo contigo, share. Y ahí ese comentario se vuelve viral hasta cierto punto. Yo lo que critico es, por darte un ejemplo, en tu caso, tú haces TikTok. Hay un montón de gente que no son amistades tuyas que te apoyan. Pero sin embargo, voy a especular sin saber. Tienes amistades o conocidos que te ponen el pie o no te apoyan de la manera que te gustaría. Porque está cabrón. Literal. Está cabrón. Eso mismo es. Y sin embargo, voy a un ejemplo de un restaurante local. Yo voy a algún sitio local aquí. Y hay un montón de gente que viene y rápido quieren blast on Yelp, on Facebook, Twitter, lo que sea. Ah, tal restaurante es una mierda, esto es lo otro. ¿Por qué es una mierda? Mira, porque fallaron en el servicio o lo que sea. Pues mira, mejor habla con el gerente y después sale tu concern para que lo ayudes. Porque eso es algo local, a lo mejor de un conocido o lo que sea. Pero sin embargo, siguen yendo a McDonald's. ¿Cuántas veces tú vas a McDonald's y te dan la comida que te falta algo, que se tardaron o lo que sea? Ah, pero a ellos lo sigues apoyando y al local no lo quieres apoyar. Eso es lo que yo como que... En mi opinión, eso es mucha gente con mucho tiempo en sus manos y no tienen nada que hacer. Y porque la energía yo no la pondría nunca en mi vida en eso. Eso es negativo. Sí, de acuerdo. Porque yo no tengo tiempo para perder así. Y volviendo a algo que pasó ahorita, como lo del video tuyo, tan lindo que es como que soltar... Yo vi una foto los otros días que realmente no lo voy a hacer, pero dije, coño, lo haría. Y es esta persona que está poniendo como que billetes de 100. Yo no tengo esa cantidad de dinero, pero pone como que en la caja de los Pampers de comida de bebé. Y es como que esperando que alguna mamá o algún papá que necesite a los chavos cuando abra se lleve esa sorpresa. Algún día ya. Claro, esas cositas así. Eso... ¿Trepic? Para eso se lleve. Pero por favor, no hagas como Joel. ¿No? ¿Cómo qué? Joel. ¿Jowel? Sí. No sé si lo viste. No, no lo vi. Joel de ex-duo Joel y Sandy se puso a subir fotos... Se puso a anunciar en Twitter que le iba a repartir X cantidad de dinero. Creo que eran 3.000 o 5.000 pesos o lo que sea. Por personas en necesidad, por la pandemia, esto y lo otro. Lo iba a dejar en 3 sitios distintos. Y subió en un sitio y el primer sitio que subió le pillaron que la foto era robada de otros dos... ¡Eh, diablo, cabrón! Chico, ¿por qué hace esas cosas? Cabrón. Y de ahí, pues... Ah, pues dejó de postear. Ándate. Pues, ¿sabes? Coño, como que si vas a hacerlo, hazlo genuino. Genuino. Hazlo porque quieres. Y es más, yo estoy más de acuerdo que una persona como Joel, que no sé cómo está la cuenta bancaria, pero asumiría yo que tiene que tener Chavito Warlau de todo lo que hizo. Caballo, eso tú no tienes que postearlo. Sí, él tiene que tener un par de pesos. Eso no, tú no tienes que postearlo. Eso es un gesto que tú haces para ti. Eso no es un gesto que tú no haces para nadie. Exacto, exacto. Es que quizás estaba buscando... Porque yo pienso que cuando esos artistas así que se van tan algaros como Joel y Randy, Arcángel Agueto, cuando se les va la fama, debe ser bien difícil bregar con eso. Si tú no estás listo para aceptar que en algún punto se te va a ir como que ese... Cabrón, un buen asesor económico o algo que no esté pendiente a robarte los chavos y te ayude. Porque Joel y Randy en el tiempo que nosotros estábamos en noveno o séptimo, yo diría. No, no, no. H de sexto. Sexto. Ellos son la definición de party de marquesina. Sí, no, Sancho. Y de paribos también. De todo. Paribos. De party, como que guayeteo, tapu-tapu. Cabrón. ¡Hablo, papi! Esa canción. Triple X. Chulo sin H. Bajerepanti. Chulo sin H. Yo me acuerdo que... Había una canción que decía... No soy... Creo que soy gordito, pero muevo mi cintura de la balaú. No soy bonito, pero... No me muevo mi cintura de la balaú. No soy un papi, pero... Y a mí me dedicaron eso al noveno. Y yo dije, papi, no. Randy es el mío. Randy es el mío. Evo. 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 Esa gente está muy dura. Sí. Mira, te pregunto. Vi un videíto. ¿Qué tú bailabas? ¿O qué bailas? ¿Tú bailas de todo? De todo menos ballet. Menos ballet. Ok. Pero tú bailabas en... En academia, sí. ¿Cómo se llama esto? Talent show y eso. Sí, literal. Yo siempre quise bailar y nunca me... Sí, yo era... ¿Tú bailas con talent show? Yo lo cogí ahí en serio. Si puedes llamar eso bailar. Tú sabes que cuando salió You Got Served... Esto fue para... Dos mil... ¿Qué? ¿Dos mil cuatro? Dos mil tres, dos mil cuatro. Yo me compré unos DVDs para aprender a... Para aprender la breakdance. Papi me los compró. Y me trajo... Oye, papi. Tú sabes que siempre se botaba... Él no me compraba uno de Tego. O sea, bailando. No Tego cantando. El que Tego, pues todos sabemos que es un hijo de puta. Él me compraba el más caballote. Pues, ¿qué pasa? Cojo la primera clase de beginner. Papi, te enseñan como que el básico que es como que... Antes de tirarte. Y odiarlo me salió. O sea, yo dije ya, yo tengo mi futuro hecho. Pum. Cuando me dicen para tirarme para el piso, papi. Sabes que estaba en la loseta. No tenía más de yoga. No tenía nada, papi. Y cuando yo toqué ese piso... Porque ellos se tiran como que... O sea, no se va a ver en la cámara. Pero es como que punta, rodilla y empiezan... Exacto, sí. Ahí está el DVD puesto en ese DVD todavía, papi. Apagué y me fui. Chombo, tabu. Cabrón, eso era un DVD que traía como cuatro. Eso todavía está... Y yo vi los primeros diez minutos. Cuento polvo, wow. ¿Literal? Sí, literal. Wow. Porque literal te enseñaban el piquete. Como que, chequéate lo que voy a hacer. Pero yo voy a... Admiro que no fuiste una clase de principiante, no. Tú fuiste directo y yo quiero bailar hip hop. Así, como si tú tuvieras... Sí, no, no. Una cosa cabrona. A mí, el break dancing como tal, yo no cogí clases del break dancing. Step up. Yo aprendí de step up a hacer break dancing. De verdad. Random fact. Sí, que tú eres un fast learner. Visual, visual. No, bueno, pero tú has cogido clases de baile. Bueno, sí. Tienes cierta base. Exacto. Y entonces es como que en hip hop, como quien dice, haces un poco de break dancing. So quizás aprendí break dancing ahí como que por el hip hop. Pero clases de break dancing literal, no. Fue película. Sí, sí, pero de nuevo, tienes una base y a lo mejor tú tienes un talento innato con la música o coordinación, tipo esto o lo otro. El pan a mí así, por más bien que baile salsa, no es que, ¿sabes? Eso no le sale natural. ¿No me entiendes? Oye, lo metiste ahí con flow, míralo. Sí, se defiende. No, por favor, no le des cuenta. Ahí se puede hacer un collab de break dancing para TikTok. Claro. Mira que quiero lanzar TikTok, pero no sé cómo hacerlo. Mira que en TikTok son más nada más, estamos chillin'. ¿Después qué se vas a hacer esto? ¿Cómo? Estamos chillin'. Ese es el brulí, el brulí, el brulí. Vamos por ahí, vamos por ahí. Mira, te pregunto lo de qué bailabas, porque pusiste uno de Yo No Sé Mañana de Elvin Enrique. Uf. Y esa canción a mí es de esas canciones que cuando sale, desde el principio, es como que vamos a bailar. No puedes estar sentado, aunque no tengas con quién bailar, tú bailas solo en el party. Literal. Y yo estaba viendo ese video y dije, este cabrón full baila salsa. Sí. Porque, tú sabes cuando el feeling se nota. No se ven mis dos pies izquierdos. Sí, no, creaky. ¿Tú tienes dos pies izquierdos? Y tienes tres pies izquierdos, lo que pasa es que el otro es más chiquitito. Qué huevo, ¿verdad? Ay, cabrón, pero ¿sabes qué es cierto? Este. Ya, güey. Ay, qué cabrón, no te pongas colorado. Este, pero sí. O sea, noté esa pompeadera. Y, cabrón, yo dije, acho, yo me motivé para hacer TikTok. Que yo creo que yo puedo coger como que esa esquinita de como que baile, como que la mía. Salsa. Y como que mezclarlo con, ¿verdad? Hip-hop. Con hip-hop. Hip-hop inventado. Salsa, cabrón. Tú sabes que es más o menos nueva, pero yo creo que te lo dije a ti antes. A mí el salsatón me encanta. Salsa. Salsa con reggaetón. Sí, tú sabes que ahí es que viene, yo creo que, either la salsa o el reggaetón, una de dos. ¿Cuál vino primero? Yo no sé. La salsa. Ok. Y el reggaetón. O sea, tú bailas reggaetón y tú puedes bailar salsa como quieras. Sí, sí, definitivamente. Yo muchas veces hago eso. Cuando no hay con quien perrear, se baila salsa. O sea, pero la salsatón, que yo lo dije, yo lo he dicho antes, sí, me acuerdo, tiene como ese beat de reggaetón y es como que te da ese extra oomf al baile. Ajá. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un TikTok hoy. Vamos a hacer un TikTok hoy. Pero la salsa para mí es algo como que, de nuevo, como que yo aprendí como tal con mi mamá. Mi mamá era siempre salsera, mercantilista, blasting en la casa desde chiquito. Y, pues, aprendí. Después escogí las clases como tal y lo único que no sé muy bien es bailar en pareja, que es lo que me decepciona porque eso es lo más cool, bailar en pareja. Como que, pero como nunca cogí clases de salsa como tal en salsa, pues, pero siempre hacíamos un talent show y siempre nos enseñábamos y yo amo. La salsa es de mis favoritas porque es como tú dices, es como que tú, tú, algo entra en ti que tú, literalmente, los hombros se mueven solos, la cintura y... Y siempre tienen que estar bailando sonriendo. Claro, eso es automático. Sí, no es como, no es como hip hop que... Te lo juro, yo ni trato. Pero como que... Pero salsa es como que feliz. Yo ni trato. Pasa. Full. Hacho, la salsa... Loco, es que en verdad, a mí la salsa me llega al corazón. Siempre me llega al corazón. Literal. Y yo lo que escucho en el carro... También. Eh, o sea, bueno, estoy mintiendo. Yo escucho mucha salsa, pero escucho más Cristian Castro. Ya lo que yo. En serio, tú eres de eso. Papi, yo soy de los que... Cuando yo voy para Mayagüez, yo peleo con mi novia y yo, mira, te puse dos de ladio. Ahora, déjame ponerme una Cristian Castro y una Luis Miguel, ¿me entiendes? Que yo tengo que entonar. Llevo como dos canciones sin entonar. Dios, mi respeto hacia ti subieron, Luis Miguel. Sí, ¿no? Luis Miguel... Oye, que quede claro, déjame establecer. No estoy diciendo que entono como Luis Miguel, pero sí, pero sí te la grito. Intenta, intenta, intenta. Y llego a Mayagüez, cabrón, con la garganta, jodida. Sí, sí, calillado. Pero a mí me encanta esa vuelta, a mí me encanta lo que es la música. Sí, sí. Para mí la música es... Tú te tienes que acordar de esto. Yo despedí en casa tuya una o dos veces, o varias veces, no sé. Una de las veces, yo despedí en otro sitio, pero ya casaban como a las dos y media. ¿Sabes? Que todavía el party está bueno. Ajá. Y me dice, no, porque vamos a aprender el karaoke. Y yo, pues, dale, cabrón, tú sabes que yo no canto. Tranquilo, yo me siento aquí a observar y a beberme mi medalla. Y este cabrón estuvo desde las dos y pico, una de la mañana, hasta las siete de la mañana cantando. Cantando. Y entonces se ponía a imitarle a hacer voces de Arcángel. Y volvía y entonaba una canción. Y este cabrón, yo muriéndome, loco, por acostarme. Y este cabrón, cómo tiene tanta energía. Me cago en mi madre. Hasta que yo no viera a todo el mundo dormido, yo iba a seguir cantando. Yo soy igual, cabrón. Yo canto, literalmente, yo cojo el karaoke y nadie me puede quitar el micrófono. No me ames, es la primera canción que yo tengo que cantar siempre. La de Marcanton y J-Log. Eh, ok, eh, no me ames. Esa es tu go to... Esa es mi primera. Esa es la primera que empieza, esa es el intro. Después hago un concierto. ¿Y con qué terminas? ¿Con reggaetón o sigues entonando? Siguiente, terminé con reggaetón, con Down, de Ranking and White. Anda, pa'l carajo. Me la sé completa. Me la sé completa. Tienes canción de abrir y canción de cerrar. Tú estás bien preparada. Siempre, literalmente. Y te lo puede decir cualquier persona. Y más bien en get-togethers, que podemos estar más cómodos y qué sé yo. Y estamos borrachos ya. Ven acá, y te pregunto algo que yo siento presión cuando estoy en Carioquí. ¿Verdad? Ese es mi flow. Es bien, en serio. No, y esa sí te la canto bien cantadita, ¿viste? Esa sí te la canto bien cantadita. Y aquí agarrándose con emoción. No, y yo cierro los ojos y... Ese soy yo, no me ame. Ese soy yo, literalmente. Yo, no me... Papi, no. Es que te la tienes que vivir porque si no pasa no cante, ¿me entiendes? Cabrón, pues, yo la presión que siento cuando estoy en el Carioquí es... Estamos en una fiesta. Yo creo que esta gente quiere escuchar algo movido. Pero cantar algo movido, cabrón, es bien difícil. Sí, sí. Y, pues, mi ego me dice, cabrón, vete con lo tuyo porque no quiero que te escuchen mal frente a tanta gente, ¿me entiendes? ¿Tú sientes esa presión cuando pides canción en Carioquí? Tú sabes que no. No. Está en la tuya. Porque yo me la vivo. Como que yo digo, se me van a tener que tragar sí o sí porque yo estoy en mi zona y van a tener que either quejarse o cantar conmigo. No hay otra. Sí, tú eres de los que... Yo me olvido de la gente. Tú eres de los que no sueltan el micrófono hasta que te lo quitan. Te lo estoy diciendo, yo no lo suelto. Hasta que me lo quitan. Yo soy así. Yo soy así. Literal. Mira, yo quiero un Carioquí para mi casa. O sea, yo tengo una aquí, by the way. No sé si lo vieron. Lo vi, lo vi. No sé si lo vieron. ¿Iba a decir algo, Criquitongo? No, no, no. No. Mira, quería hablar. Ya estamos terminando. Yo creo que estamos, ¿verdad? Pero quería hablar antes de eso. No sé si vieron el video de Rosalia y Bad Bunny. Uf, no lo viste todavía. No lo vio. Salió ayer. Ayer. Ajá. Salió ayer. Yo tengo algo que decirle a Bad Bunny y a todos los que me están viendo y oyendo. Benito, ¿estás escuchando? Pregúntale de nuevo. Benito, ¿estás escuchando? Ok. Yo quiero que sepas que Benito sí está escuchando porque me caqueó el piquete de Embajita con Adán. ¿De verdad? Sí. Yo dije hace como dos semanas. Ajá. Mira, este es mi piquete nuevo. Ok. Adquirido. Los Robes. Los Robes. Como que, ¿verdad? Flow Hugh Hefner. Y viene el cabroncito este. Y se pone un Rob con el video con Rosalía. ¿Sabes? Yo creo que como él tira tantas pichaderas para que uno coja lo que, ¿verdad? Lo que viene próximo. Yo creo que él está viendo este podcast. Yo creo que él está viendo este podcast. Te lo creas, ¿verdad? Si está viniendo, que nos avise para grabar. Sí, ¿no? Yo lo escribí ya hoy. Benito. Pero mira, lo que quería decirle al video es... Cabrón, el video quedó tan simple. Yo vi una foto hoy que supuestamente era... Qué cabrón soy. Puñeta. Se me olvidó el nombre de ella. ¿Pero salía? Pedro Rivera y... Pedro Rivera o Pablo Rivera. Ya lo cabrón. No me acuerdo de él y... La de una ceja. Es que no quiero decirle la de una ceja, cabrón. Frida Kahlo. Y Frida Kahlo. Me cago en mi madre. ¿Cómo se te ha olvidado Frida Kahlo, cabrón? No, yo me fui blanco también y yo estudié. No sé. Realmente no sé. Porque, cabrón, realmente es un nombre yo creo que más famoso que Bad Bunny. Frida Kahlo. Literal. Literal. Que estaban como que... ¿Verdad? Simulando ser ellos. Búscalo, búscalo ahí. Sí, este técnico. Pero... El video... Estaba todo el mundo diciendo... Deja, los pobres Raúl. Y yo, mira papi, Raúl está tranquilo. La de Raúl está tranquilo. El video quedó cabrón porque el video... Súper simple, papi. ¿Están juntos de verdad? Sí, yo creo que ellos están juntos. Y ellos han visto riquitos. Sí, full. Ella viene aquí a comer mantecadito y todo. Yo que veo mucho chente. Chente en eso pues... Realmente hay que hacerse la está bien duro. Entonces estaban cogiendo las fotos de ellos. Y comparándolas. Y es como que el mismo background. Diego Rivera. Diego Rivera. Sí. Diego Rivera. Ah, sí, ok, ok. Mismo background, mismo carro. De momento ya tenía la camisa del día anterior. ¿Sabes? Es como pichaderita. Sí, sí, sí. Pues el video... Ahí están. Yo estaba viendo a la gente poniendo en Twitter. Ay, qué tensión, qué tensión. Y yo, ya está un tren. Y todo el mundo estaba poniendo qué tensión. Pues porque alguien lo puso. Pero entró tensión, cabrón. Porque el video ya están como cantándose pegaditos. Y cada vez como que se pegan más. Ok. Y se van a besar. Y se van a besar. Se besan. No se besan. Papi, hasta el último segundo tú dices, espérate, se besó, se besó, se besó. Y es bigote con bigote, pero no se besan. No se besan. Bigote con bigote. Anda, padre. Pero... I mean, todo es un video como que... Pero me encanta que la gente piense que es real. Como que eso es lo que... Pero aquí yo creo que también de nuevo entra Marboni. El equipo de trabajo de él. La mente creativa. Yo he escuchado que supuestamente es él. Como que la gran mayoría de esas decisiones las toma él. Pero pues rodeado de Steels. Tiene mucha gente alrededor que están trabajando unos conceptos cabrones. Sí. Sí, sí. Y la estrategia de él, de siempre decir todo un día o dos días antes. Eso nunca lo hemos visto, cabrón. Y lo sutil que es con los hints. Porque pasan las cosas y después te dices... Diablo, puñete. Y nos los dijo en la cara. Él ni siquiera los dice. Él poste una foto y ya. Y te pone a ti a pensar. Y todo el mundo hace una historieta. Hasta cuando él dijo... Las que no iban a salir. Que anunció que viva el perreo. Todo el mundo pensaba que eso era un CD de él. Exacto. Porque él básicamente lo produjo todo. Correcto. Pero nadie entendía. Como que nadie estaba seguro. Todo el mundo... A diablo, estará a ti sin un CD, un CD, un CD. Y entonces, no. Es de Joe Bricandi. Y no dijo nada. Ni lo aclaró. Lo mismo con su... El último autor del mundo, el álbum. Él dejó a todo el mundo hablando. Y a él le encantó. Yo me imagino a él riéndose en su casa. Con todas las historias. Viendo todas las teorías y todo eso. Todas las teorías. Yo puso una teoría y se lo dije... Como que lo establecí en piedra. Él hubo un día que puso como que muchas cosas de Star Wars. Y puso una de Obi-Wan. Y yo dije... Él va a tener un papel, aunque sea bien pendejo... En la serie nueva de Obi-Wan. Y lo estoy diciendo aquí. Cuando salga... Porque tú sabes que ahora está incursionando como que el área de la... En el cine. En el cine. En el cine, sí. Él hizo lo de narco. Foy, foy, foy. Hizo lo de narco. Y tiene una película, creo que con Lady Gaga, si no me equivoco. Eso escuché yo también. No sé. Y creo que tiene dos películas. Una con Brad Pitt. No sé si es la misma que la de Lady Gaga. Y otra más. No me acuerdo. Y ahora con Kevin Hart. Una con Kevin Hart. Ah, ¿verdad? Sí. So, el pana está como que entrando en ese mundo. Y obviamente... Lo mismo que el WWE. Cualquiera que ponga a Bunny, papi, va a hacer dinero. Así que... Literal. Literal. Qué piquete, cabrón. ¿Verdad? Es que uno no quiere hablar de Bad Bunny, pero es como que está en todos lados. Nosotros estamos en el mundo de Bad Bunny. Estamos viviendo en el mundo de Bad Bunny ahora mismo. ¿Cuál fue tu sueño? ¿Cuál era de chamaquito, de pequeño, que veías Tom and Jerry y que... ¿Tú veías Tom and Jerry? Claro. ¿Quién no? Que veías Tom and Jerry. ¿Cuál era tu sueño? Que tú decías, diablo, yo quisiera algún día hacer esto. Que ahora de grande tú dices, pues, quizás. Eso como que es imposible. Ok, ajá. Pero... Te lo juro. Yo era de los que veía WWE. Yo quería ser un luchador. Cuando yo lo vi a él brincando de la tarima, yo estaba viviendo mi sueño. Loco, yo lo vi a él y tú le ves la cara y te dices, tía, le steppan está, papi, viviendo su... Yo me imagino la emoción, cabrón. Él lloró, él lloró, él lloró, él lloró, él lloró, él lloró, él lloró antes o después de él. Sí, cabrón, vi cabrón. O los dos. O los dos. Fui. Porque, es que, es que, y se lo va a seguir mamando y se lo merece. Loco, va a cantar. Pues, pues, yo me imaginaba que iba a ser aquí Tomás, pero tirarse de la tercera cuerda. O sea, cabrón, eso tiene que ser como ocho pies, yo creo. O sea... Porque el ring es alto. Yo no me tiro. Yo no me tiro. No, y el pana se tiró así, papi, como si fuera una piscina, cabrón. O sea, si por alguna razón... Yo me atrevería a apostar que el equipo de trabajo de él no sabía que él se iba a tirar. Y, joder, este cabrón, aquí se jodieron los millones. Él se pudo haber, literal, él pudo haber resbalado y caído en un área mal. Que estuvo, que estuvo a pelo de resbalarse. Ah, pero, porque, ¿viste? Hay videos en cámara lenta que él literalmente se resbaló. Exacto, se resbaló. Pero si se iba a resbalar un poquitito más fuerte, papi, se le queda el pez trancado y cara contra el piso. ¿Entiendes? Pero, pero sí. Mano, yo estoy feliz por él, sinceramente. Verdad que sí. Y uno no quiere... Y eso es lo que a mí me molesta. El que no le gusta a Bad Bunny ahora mismo es porque está cansado de escuchar a Bad Bunny. Porque es la única razón que tú puedes hate on lo que está haciendo Bad Bunny ahora mismo. Porque nadie está haciendo lo que él está haciendo. Nadie. Nadie. Y ni se acerca. Entonces, perdonen por decir esto, pero vienen los dioses. Sabía que ibas a decir eso. Y meten ocho cosas de Bad Bunny en un tema y el tema no se... Y después están odiándolo en las entrevistas de él. Loco, a mí eso me encojonó tanto, mano. A mí también me supo mierda. Yo pensé que quizás era... Un stunt publicitario. Sí, fui. Pero, como lo dijo Osuna, para mí que Osuna realmente tiene algo con... Lo siente, lo siente bien personal. Con Bad Bunny. Yo creo que a Anuel no. A Anuel lo que pasa es que, cabrón, es un títere, cabrón, es un burlón. Está buscando estrategia. Sí. Pero, yo pienso que ellos están jugando cacho a lo que está haciendo Bad Bunny. Como que... Que hablen. Diablo, por más que yo trato, por más que yo hago cosas, este cabrón se desaparece tres meses, sale una vez y ya me acaparó y ya me jodió todo lo que yo he llevado este tiempo trabajando. Y, de nuevo, la realidad es que yo prefiero escuchar cualquiera de los cinco CDs de Bad Bunny. Incluyo Oasis, que para mucha gente es el CD más malo. Incluyo a las que no iban a salir por encima de los dioses. Y te he puesto lo que sea que ellos se sentaron, los dos, y dijeron, cabrón, vamos a... A, 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 como que a los posts que ellos han hecho, lo del Bugatti. El único, eh, cuando, cuando Anuel hizo un video de Bugatti, que yo soy el, que si ven un Bugatti en la carretera, es, es mío. Y después cuando Osuna pone en el caption, como que el único real trapero, como que trap artist aquí es Anuel. Como que eso es tratando de buscar bulla y tratando de... Tú sabes por qué yo creo que Bad Bunny no contestaron antes, porque cuando tú estás bien arriba, tú no tiras pa' abajo. No, exacto. Y segundo, yo, yo, yo voy a decir esto como si él fuera pana mío y habláramos todas las noches. Que él ve, ya él ve el podcast, así que dilo. Yo, yo pienso que, que él no se ve como un trapero, un rapero, un reggaetonero. Exacto. Yo pienso que él se ve como un artista. Lo vimos con el último tour del mundo. Claro, el último tour del mundo, la gente se llenó la boca hablando mierda de que no les gustó esto a los otros. Y ahora todo el mundo está cantando. No te gustó porque estabas esperando lo mismo de siempre. Literalmente. No te gustó porque tu oído no está acostumbrado a que tienen algo distinto al beat del limbo o al beat del trap. Estoy de acuerdo. ¿Sabes? Y, pero si tú te sientas a escuchar el tour del mundo, tú oyes, se siente una planificación, se siente una razón de ser. Se siente como un proyecto trabajado completo, ¿no? Y dime tú, y solo por interrumpirte, ¿qué mejor que tú estar en tu casa y ver que todo el mundo está odiándote? O tratando de buscarte, cucarte, porque tú estás haciendo las cosas que ellos quisieran estar haciendo y tú no puedes. Sí, definitivamente. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor, cabrón? Que te tenés ahí así. Él está en las papas ahora mismo. Pero tú sabes qué fue lo que a mí me molestó de Ozuna. Que él dice, ah, que si el reggaetonero o el trapero real es de la calle, siempre está así calado. Ah, pero cada vez que había un tema medio, por ejemplo, Molusco le pregunta lo de, ¿qué fue lo que, lo de las dotas rositas hacen fila para qué sé yo qué carajo? Eh, la, eh, Violeta, algo así. Dijo, está en la canción, no me acuerdo bien, es que no escuché el disco bastante bien, sinceramente. Y ahí Ozuna, ah, yo no estaba ahí. Pues caballo no puede entonces decir que eres reggaetonero y estás diciendo que va a poner un reggaetonero porque no es calle, porque no está así calado, porque está Perú. Por eso yo hice un video de eso también, se fue viral y hasta todo bien en Snapchat me utilizó el video mío porque yo estaba criticando el hecho de que ellos están invalidando es una palabra, no validando a Bad Bunny por no ser criados de la misma manera de ellos en la carretera. Eso no te hace reggaetonero o te hace menos reggaetonero. Que tú hayas vivido unas experiencias que tú quizás no viviste, está bien, no las va a cantar porque no las vivió, pero como quiera sigue siendo reggaetonero porque está haciendo música de reggaeton y está metiéndole. Y el reggaeton ha evolucionado, no estamos escuchando lo mismo. Esa es la clave ahí. Aquí también yo creo que entra el genio Bad Bunny en que, ok, yo no soy calle, yo no voy a cantar de la calle. Exacto. Yo voy a, yo soy genuino, yo canto de un desamor, de cosas normales que vive, yo siempre quise ser bichote. Que mucha gente, la primera que vio que quise ser bichote, ah, él está alardando, como que alabando los bichotes para que la juventud sea bichote. No es que tú seas bichote en el sentido de tirar droga. O sea, es que dentro de lo que tú seas, tú seas lo mejor que tú puedas ser. Sí, que le cual. Que es como que tú tengas sueño, tú strives for that. ¿Cuándo Osuna o Manuel o han hecho un mensaje con un mensaje así? ¿Sabes? Nunca. No, Iba, ponía hecho algo que, que, no quiero decir ningún artista hecho porque realmente pues no soy más estudioso, pero voy a decir no muchos artistas han hecho y es saber cómo cantarla a la mujer. Yo perreo sola. Cabrón. Eso es cabrón lo opuesto a que si te cojo por la mano y... Yo creo que más, perdóname, que te interrumpa, más bien de cantarle a la mujer, no es cantarle a la mujer porque todos estos reggaetoneros le cantan a la mujer. Le cantan, que le cuelan. Él, yo creo que trató de situarse en los pies, en la situación de ella, en el vivir de ella y cantarlo del punto de vista de ella. Pero se vistió como la mujer. Sí. Él hace mucho Women Empowerment y cuando los papás escuchan a sus hijos escuchando a Bad Bunny, piensan que Bad Bunny es como los demás reggaetoneros hablando de la mujer y no hablando para la mujer, como que en cuestión de advocating for them. Y por eso a mí me gusta y los papás mismos se callan la boca cuando lo escuchan porque saben que no está... Quizá él es cafra en cuestión de como nosotros estamos hablando aquí malo y que sea porque eso son por igual. Y lo que a mí me supo también como que en cuestión de Ozuna y Anuel es que Ozuna se tragó la boca porque es rápido que cuando lo vi en WWE retrocedió todo lo que dijo y borró todo cualquier hate que tenía hacia... Ah, ¿de verdad? Sí, lo borró. Like, no existe ya. Y entonces Anuel, calladito y lo de John Cena, eso me supo mierda. Y la canción Los Dioses está bien cabrona, pero me supo mierda porque te apuesto lo que sea que John Cena no estaba en esa canción y cuando él escuchó que puso buco el ti, vamos a hacer, vamos a joderlo, Ozuna, vamos a joderlo, vamos a poner docina para que, para que como que jode un poco, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero tú sabes... Y te entiendo, pero es que, de nuevo, están jugando un paso atrás. Pero bien cabrona porque la gente está bien cabrona, pero la intención no es que... Es verdad que yo lo respetaría, te interrumpí dos veces. No, zumba, zumba. Yo lo respetaría más si tú vas a ser un huele bicho, como que si tú vas a ser un odioso o lo que sea, séguelo y own up to it. Exacto. Como que si vas a estar hablando miel de Bad Bunny, te encuentras Bad Bunny en los premios, bacho, Bad Bunny, estás hablando miel de ti, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Eh, que no te hagas el loco. No vengas a después con la mamonería. Ay, Bad Bunny, vamos a montarte en un tema. Espera el collab en un año, espéralo. Eso es lo que me encojona. Porque Anuel, o sea, yo respeto a Anuel, cabrón, porque Anuel siempre ha sido el mismo. Titerongo, burlón, cualquier tipo es un burlón. Sí. Y cuando, que yo no sé por qué no ha tirado más cosas, pero de momento salen canciones de él. El otro día, no me acuerdo quién fue que lo puso, creo que puso un corte, una canción que no iba a salir de él, que era un maleanteo. Cabrón, eso se fue viral. Él tiene que, viste, cada cual hace con suerte lo que quiera hacer. Pero, cabrón, si en verdad quiere estar por encima de Bunny, se da su meta, que para mí está bien difícil, tiene que coger, pues, esa ruta. Tulen. Lo que iba a decir. A mí lo que me encojonó tan bien de esa entrevista, ¿ustedes la vieron completa? Completa no. Ok, pues, cabrón, Ozuna quería pintarse como el salvador, el salvador de Anuel. Anuel hacía algo mal y en un Anuel, para mí que se encojona, dijo, no papi, es que yo soy yo, yo soy calle, así es que yo me crié. Entonces, Ozuna siempre se pintaba como, no, papi, yo te dije que no te juntaras con esa gente y es como que, cabrón, lo estás tirando por el piso y es para no tuyo, está en una entrevista, tiene un disco. Ya que estamos hablando de Ozuna, si Ozuna es en, ahora mismo Ozuna yo creo que está más conectado que Anuel en la calle. No, pobre. Sí, no puedo ver con Ozuna. Y Anuel es uno que, perdóname, Anuel yo le, lo que digan de lo que digan, yo no abriría la boca de Bunny, Bunny se montó en dos temas en el último CD de Anuel, caballo. Con esos dos temas que Bunny se montó nada más, te puso el CD a correr. No solo eso, ustedes vieron lo que él hizo, Bunny, cuando rápido esa entrevista salió, que estaba ahí criticando que Bunny no era tan así calado, el pelo siempre estaba weird, raro. ¿Qué hizo Bunny al otro día? O sea, se fue para el WWE y cómo se vistió, así calado, con prendas, blin, blineo, bien cabrón, pantalones, maones, no pantalones al diario de cómo él se pone siempre, peinadito y todo, como que esa es la mejor manera de caerle tú la boca sin hablar y tú showing up y dejando de saber quién manda, como que... Y de nuevo, pues hemos visto esto de Bad Bunny, hemos visto a Bad Bunny ponerse de prenda, hemos visto a Bad Bunny ser títeres. Y aclarando, estamos hablando, usando ejemplo la entrevista de Bad Bunny porque mucha gente dice, ah, ellos no están tirándole a Bad Bunny, pero es claramente que están tirándole a Bad Bunny y otros artistas también, porque no es solamente Bad Bunny que está como que haciendo reggaetón, porque mucha gente quiere decir Maluma y qué sé yo. Son otros ejemplos, pero estamos usando Bad Bunny como que el ejemplo del hating. Pero, pero, me acabo de acordar que Bad Bunny, creo que fue en la entrevista de Chente, dijo que con el más que la chill out del género es con Anuel. Ellos son panas, asumo que ellos son panas. Que todo es publicidad quizás entonces, como que... No, o el mismo Osuna Mordillo. Osuna Mordillo, Anuel le dio un burlón que como si yo digo que Cricky es un pendejo jodiendo, tú sabes. Bueno, si tú vienes a ver, Bad Bunny no tiene tema con Osuna. No, no tiene. Él tiene featuring, él tiene, Osuna lo montaron en Digle. Te boté. Te boté, eh... La que es con Wisin y creo que sale Hermione y también salen ellos dos, que es bastante viejita. Sí, pero no es ni siquiera ellos dos. Escápate conmigo. Exacto. Escápate conmigo. Yo creo que ellas salen ahí si mi memoria mal no me falla. Y a lo mejor hay uno que otro tema adicional que se me está olvidando, pero ellos no tienen un tema ellos dos solos. No. Fíjate, no me había puesto a pensar en eso tampoco. O sea, es que a lo mejor ahí hay algo más y no lo sabemos. Full, tú sabes que vamos a ir cerrando, vamos, siempre terminas con recomendación. Y yo sé esto y yo nunca pienso en la recomendación antes. Está cabrón. ¿Tú tienes alguna recomendación, Cricky? O tú, que puede ser recomendación de libro, de café, de cualquier cosa. Mano. Yo tengo una, si quieres, para darte minuto a pensar. Dale, dale. Mano, la alquilé, porque la tuve que alquilar. Increíble, con tantos servicios de streaming, no estaban en los que tengo. Ready Player One. Creo que la recomendé hace como 20 episodios, pero la recomiendo otra vez. En verdad me gusta tanto que la vi tres veces este fin de semana. Me pedí el libro para leerlo. Ok. Y en verdad está súper cool. Si se quieren ir como que en un viajecito, como que sentirse que se desconectan de la realidad, está súper cool. Está situada en el 2045. Han habido unas situaciones que han surgido en el planeta, nada apocalíptico ni nada así. Pero como que el planeta está como que en deterioro. Y es hecha por Steven Spielberg, él la produce. Y ellos viven como que en este planeta como de virtual reality. Ok. Pero el virtual reality se ha vuelto tan importante que la gente invierte todo su dinero ahí. Ok. Como que a lo mejor viven en una casa bien jodida, pero en el juego están bien adelante. Y es tan impactante que, por darte un ejemplo, hay una escena que un tipo pierde, como que lo matan. Porque hay como que áreas de guerra o lo que sea, lo matan. Y para él era tan impactante el haber muerto que él se iba a tirar a suicidar. They play it off. Te lo dicen como que normal. Pero está cabrón como que el pensar que pudiésemos llegar a eso. Ahora mismo que no podemos básicamente salir, hasta hace poco no se puede salir de las casas. Sería algo que la gente se metería bien cabrón. ¿Verdad? Está bien que hijo de puta. Es una película un poquito larga. Dura dos horas en este. Pero está bien cabrón. Pero si está buena, se ve completa. Mira, ya pensé en una recomendación que fue lo que les dije ahorita. Que es la película What Dreams May Come de Robin Williams. Esto es una película, por si quieren llorar, es una película realmente que impacta, mano. Es que ahorita trate de contarla y no puedo contarla sin chotear. Sin chotear, literal. So, es una historia de amor extremo, por ponerlo así. Que eso no lo describe para nada la película. Siento que es una relación tóxica. Eh, no, 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 no puedo decir nada sin chotearte cosas, así que vamos a dejarlo ahí. Mi recomendación, yo tengo una. Sorry por interrumpirte. No, no, déjame decir una más y te dejo a ti para que des todas las que quieras. Eh, Michael Scarn PR en Facebook. Que es un para nosotros, Gerardo, que está streaming. Y, mano, me ha sorprendido. El cabrón realmente está duro en Call of Duty. Y apóyenlo. Like, share y todo eso. Así que vayan a verlo. Dímelo a tuya. A fuego. Eh, la mía es WandaVision. No sé si la han visto. Ah, no, la tengo que ver. Están al día. Estoy al día. Uf, yo no. Yo no he visto nada todavía. Ok, ok, ok. Déjame decirte esto. Disclaimer. Dale chance. Los primeros dos episodios van a ser shredding. Para ti, Beto. Bien lento. Pero dale break. Dale break. Pero, ¿no sentiste que era como que shredding por una razón? Sí, full. Como que los primeros dos episodios, yo los he visto según han ido saliendo. Sí. Sobre esos primeros dos episodios fue como que, puñeta, ¿qué caras? ¿Qué es esto? ¿Qué caras está pasando? Literalmente, por mi mente, es como que aquí Marvel como que la dejó caer. Sí. Pero, déjame ver el tercer episodio. Right, exacto. Y cuando vi el tercero, es como que, oh fuck, estos cabrones tienen un plan aquí maquiavélico. Mega plan. Como que lo que están haciendo, porque están honoring TV, están como que... Los cómics. Los cómics, manteniéndose fiel con los cómics, hasta el costume que ellos usan en el último. Que vi una foto y vi que es el cómic. El cómic. Básicamente, Scarlet Witch y Vision. No puedo contarles más nada. Es como que una historia de ellos dos. Más nada. ¿Y tú los viste mientras iban saliendo también o los viste corridos? Los vi corridos. Sí, porque yo creo... Como que I binge watched them para poner el día. Sí, porque si los veías mientras iban saliendo y estaban mierda los primeros dos episodios... Lo que pasa es que, de nuevo, lo vi mientras iban saliendo porque había tenido la oportunidad. A lo mejor si no hubiese tenido la oportunidad, lo hubiese visto en un cantazo. Porque es relativamente corto. Son episodios de 30 minutos. Sí. Pero yo creo que, a lo mejor soy yo mamándose la Marvel un poquito de más, pero yo pienso que ellos lo hicieron de esa manera con un propósito. Como que la división de los episodios yo creo que tiene una razón. No sé por qué tengo esa espina como que va a afectar, o afecta en la forma que uno lo ve. Tiene que haber algo porque qué raro que, no puedo decir mucho, pero qué raro que todo, cada episodio cambia. Exacto. La época, ¿me entiendes? Correcto, correcto. Y todo tiene, y es por secuencias, obviamente los primeros episodios tienen que ser, pues, no puedo decir, no puedo decir, pero tienes que verla. ¿Y ya se acabó el season o faltan episodios? No, siguen corriendo. Faltan como seis más, ¿verdad? No, yo creo que faltan tres, pero cada uno es de una hora. Exacto. Es que la cosa está bien buena ahora. En verdad, Marvel está rompiendo. Y me dijo Gerardo también que creo que Marvel tiene un plan de sacar, quizás estoy diciendo un disparate, pero algo semanal por el resto del año, algo así. Básicamente todos los viernes, a lo mejor fallan uno o dos, whatever. Pero la teoría es que todos los viernes va a haber algo porque se acaba esto, sale, Winter Soldier y Falcon, se acaba eso, creo que sale Black Widow y después sale Loki. Me encanta. Se acaba eso y yo creo que hay otra película o algo. Luego, desde hace tiempo yo estaba diciendo que deberían hacer series en vez de, o sea, películas también, pero series porque son, con lo duro que están, es para darle más background a tiempo. En verdad, yo creo que eso es lo bello de que ellos hayan adquirido a Disney, o sea, Marvel, Disney haya adquirido a Marvel. Porque les da la oportunidad de eso mismo, de un personaje como Wanda y como Vision, que a lo mejor por una película no tenían el torque, o sea, no tenían el pull necesario, pero en una serie está cabrón porque le están dando la historia, están dando un background, están dando un porqué. Están las que cualquier película la pudieran haber hecho. Y la gente lo está viendo, una cosa, no, y a todas estas no hay escenas de acción, porque la serie es bastante, hasta ahora es bastante relax, solo imagínate lo bien hecha que está, que no han tirado un puño y tienen la gente captivando. Está pasando un montón, está pasando un montón a la misma vez y está bien cabrón. Yo tengo que verla, no sé por qué no la he visto, sinceramente. Te va a encantar, loco. Es lo mismo que Hamilton, por alguna razón no he visto Hamilton. Gas, literal. Loco, papi me dice, ¿a ti que te gustan los documentales y que eres artista? Papi me dice artista en casa. Como que no puede creer que yo le he visto a Hamilton. Y tengo que ser bien sincero. Hay algo de la carátula que, cabrón, yo la veo y es como que... Y me pasó lo mismo con The Greatest Showman, que a mí me encantó The Greatest Showman. Tengo que verla, tengo que ponerle ya. Oblígate a verla, porque yo me obligué a verla. Yo no quería ver Hamilton porque el hype, no quería como que... Siento que iba a ser algo más de lo que... Sí, cuando te hypean algo que lo veis después de una amiga. Y honestamente, al principio estaba pensando eso y cuando se acabó yo dije, Wow, ya entiendo por qué todo el mundo está hablando de Hamilton. Está espectacular. ¿Sabes qué? Yo me siento activo ahora mismo, quizás la vea ahora. La voy a poner y ya. Dale, son tres horas, pero en verdad... Ah, no, pues no. Está buena, está buena. Papi, yo lo más solo toco esa cama y me quedo pegado. Pero, Carlos, mano, muchas gracias por venir. Gracias por tenerme aquí. Gracias por el rato, en verdad la pasé, cabrón. Antes de irnos, like, share, subscribe, comment. Recuerden que ahora es importante en Instagram darle save a los posts para que nos ayuden a nosotros, a Carlitos. Busquen a Carlitos en todas sus plataformas. ¿Cómo salen en las plataformas? Instagram, Carlos E. Calderón, TikTok, Carlos E. Manuel Carl y Spotify, Carlos E. Manuel, con dos M. Ok, yo voy a tratar, no les prometo nada, pero voy a tratar de poner como las cositas abajo, ¿verdad? Pero como no soy el más técnico, pues no estoy seguro. Relax. Así que nada, corillo, suave, nos vemos la semana que viene y nada, cuídense. Gracias, Carlitos, papi. Gracias a ti. Buenas noches.